Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, el video del día de hoy va a ser un poco diferente, pero va a estar lleno de retos, sí, retos. Bueno, aquí como pueden ver estos papelitos, estos papelitos contienen unos retos que unos de unas amigas y de mi familia me han dado. Así que, bueno, en este video vamos a hacer retos, ya sea de todo, vamos a ver. Así que, dicho esto, que empiece el video y que corra la intro. Y bueno, tenemos aquí nuestros retos y sin más perámbulo, comencemos. A lo que vamos, mezclamos bien, mezclamos bien, y aquí están, y boom, lo dejamos caer. Vamos a agarrar este. Nuestro primer reto dice, comerse la mitad de una zanahoria. Bueno, la zanahoria es el vegetal que menos me gusta, o sea, es ilógico, vea, o sea, es lógico, porque uso lentes y no me gusta la zanahoria. Obviamente, por algo uso lentes, porque no me gusta la zanahoria. Bueno, primer reto a cumplirlo, así que vamos. Bueno, tenemos nuestras zanahorias. Cuando sé que estoy reto, me lo puso mi hermana mayor. Mi hermana no puedo decir, si no se está de acá. Odio la zanahoria. Odio la zanahoria. Bueno, vamos a poner en cámara rápida, porque si no, va a durar mil horas del video. ¡Golos! ¡Ah! ¡Selignante! ¡Dum! ¡Woo! ¡No! ¡Oh! Bueno, primer reto cumplido, vamos a hacer bien, espero que sea algo bueno, por favor. Bueno, regresamos y bueno, después de haber cumplido ese reto tan feo de la zanahoria, bien, vamos a ver, vamos a cumplir otro reto, así que ya se saben, agarramos papelitos, mezclamos, tiramos y vamos a agarrar este. Bueno, este dice dar 10 vueltas y caminar en línea recta, ahí están, pueden ver, dice dar 10 vueltas y caminar en línea recta. Bueno, vamos a intentar hacer esto, así que vamos a hacerlo. Bueno, vamos a hacer el reto que en avión le quedemos 10 vueltas y que intentemos caminar en una línea recta, así que yo tengo el tape para seguir esa línea recta. Para ver más que todo, sí, es verdad, y pues vamos. Bueno, me debí un poquito al final. Uy, todavía sigo mareando. Bueno, me desvío un poquito al final, pero la mayoría, sí sentí que caminé recto, que la línea solo ya al final y nos paro como por aquí, pero. Así que le vamos a dar muchísimo bien, más o menos bien. Bueno, después ya se quede mareado. Nuestro siguiente reto. Ay, por favor, que estudie algo, porque no. Bueno, vamos a ver. Este es nuestro. Dice, shot de jugo de limón y sin hacer cara. O sea, le tengo que tomar un shot de un jugo de limón y sin hacer cara. Bueno, ya tenemos nuestros limoncitos, nuestros mini-shotcitos. Y pues vamos. Y tenemos dos limones, de dos limones, vamos a hacer aquí. Awesome. Bueno, me voy a aquí, como pueden ver. Aquí están todos los limones que acabamos de cortar y sacar el limón. Para que no se nos vaya a acostumbrar, vamos a preparar uno, uno que así. Bueno. A mí me gusta el limón, pero el limón me lo como, a veces hablo como solo, vean. En los restaurantes que te dan como una limonada y te ponen el limoncito, algo así. Yo siempre me como el limón, aparte, pero nunca he tomado así, solo el limoncito. Así que, vitamina C para prevenir el COVID y salud. Me lo logré, me lo tomé y no hice ninguna cara. ¿Qué? Está rico. Voy a hacer un otro shot. Bueno, ya me preparo otro shot con lo que sobró. Vamos al siguiente reto. Uy, bueno, envuelto. Y ya solo nos quedan tres papelitos, lo que significa que ya solo nos van quedando tres retos. Lo que me preocupa porque parece que son yucas fáciles. Así que, volvemos a lo mismo. Mezclamos, tiramos y agregamos. Takis con chile más jalisco. Pero bueno, aquí está, takis con chile más jalisco. Bueno, vamos a conseguir. Bueno, tenemos nuestros takis, tenemos nuestro jalisco. Y según esta línea, mi compañera. Que me está viendo saludos, pues a mi quinto que me puso este reto. Dice que solo puedo tener un vasito pequeño con agua. Así que, bueno, miren, si ven bien, mi botella está hasta ahí. Entonces, vamos a tener esto de agua. Ay, no, me duele, está el estómago. Pero bueno, esto está en nuestro allí. Uy, bueno. Pero bueno, vamos. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este último estuvo potente. Bueno. Último dos papeles. Vamos a ver. Espero que sea algo bueno. Tomarse una botella de agua en 30 segundos. Yay, agua. Aquí está. Espérame, lo voy a enfocar bien. Tomarse una botella de agua en 30 segundos. Vamos a ir por los aguitos. Bueno, tenemos nuestra botella. Tenemos nuestro cronómetro. Tenemos nuestro cronómetro. Vamos a marcar. La voy a abrir. Vamos a ver si puedo. Dudo que pueda. Pero yo lo veo muy buena. Trabalando cosas rápido. Así que bueno. Dicho esto. Uno, dos y... Diecimleve segundos. Eso se sintió tan rico. Lo logramos. Y no quedó nada. No quedó nada. No quedó nada. No quedó nada. Chicos, ¿qué están atrás? Lo cumplimos. Lo hemos cumplido ahorita. ¿Cuántos ratos eran? Yo no perdí la cuenta, pero hemos cumplido todos. Vamos con el último papelito que quedó acá. Nuestro último reto consiste en... Guacalada de agua helada con hielo. Bueno, por el calor que siento ahorita y la enchilada que me acaba de dar, creo que se me va a venir bien. Pero con hielo y yo... Otra cosa que me cae mal. Este video se me va a llamar cosas que le caen mal a ti. Pero no, bueno. Sí, mire. No lo puedo decir. Lo voy a hacer sincera. A mí, bañarme con abuelada no me gusta. Segundo. Es que yo tenía malas experiencias con la abuelada. Una vez estuve... Bueno, sí, me dio hipotermia. Estuve así a punto de casi petatearme en el colegio. Pero bueno. Son historias que les contaré otro día. Pero el agua helada a mí sí me da cosas. Pero bueno. Ahorita siento calor. Ve la enchilada. Pero bueno, vamos. Vamos a hacerlo. Bueno, aquí ya tenemos listo aquí nuestro guangelito. Y vamos a tener mucho hielo. Vamos a esperar a que se derrita un poquito el hielo para que no nos haga un colapso mental. Ahí justo se ve el sol. Qué injusticia, perdón. ¿Qué hago? Uno, dos, y... ¡Suscríbanse! Bueno, amigos. Hemos llegado al final de este video. Si te gustó, deja un gran like. Comenta tu parte favorita. Y pues yo los veré a la próxima. Suscríbete a mi canal. Y pues muchas gracias a mis amigos y mis familias que me mandan estos retos. Y bueno, yo los veré a la próxima. ¡Adiós!